Para empezar el día Tras la disminución del agua en el río Grijalva el pasado 20 de noviembre, que provocó la suspensión del turismo local, especialmente los recorridos en lanchas y el cañón del Sumidero, la región enfrentó un revés inesperado. Hoy el río muestra signos de recuperación, elevando gradualmente su nivel y permitiendo el retorno de las actividades turísticas. La economía cultural en el año 2022 creció 12.6% en el país, un sector en el que miles de personas en Chiapas laboran, ya sea desde la venta de artesanías hasta las artes escénicas y espectáculos, lo anterior de acuerdo a datos de la cuenta Satélite de la Cultura de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Una vez que concluyeron las actividades comerciales alusivas al buen fin que se llevó a cabo del 17 al 20 de noviembre del 2023, el director general del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, Enrique Gutiérrez Vázquez, informó que la población chiapaneca prestó 18 millones de pesos para gastarlos durante estos días, lo que representó un aumento en comparación con los créditos que se dieron en 2022. En Chiapas, el uso de motocicletas es muy recurrente, sobre todo en la región Soconusco, donde tener una moto es mucho más común que en la capital. Por lo anterior, en el primer bimestre del 2023, la zona del Soconusco experimentó un preocupante incremento en el 120% en los accidentes de motocicleta en comparación con el mismo periodo del año anterior, según información de las autoridades locales. Por segundo día consecutivo, continuarán las lluvias en diferentes regiones de la entidad provocadas por el Frente Frío Nº 11. De la misma manera, se mantendrán las temperaturas por debajo del promedio. En la capital Tuxtla, Gutiérrez, para este jueves, se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 18. Para empezar el día.